Un nuevo estilo En grabación Music War DJ Pizcarra Music War En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Es que Es que tu sabes que te quiero Que sin ti Mi reina Yo me desespero Oh no Mi corazón se acelera Ya no sentir tu presencia Oh mi amor Besame aquí Porque yo sin ti Te juro no sería feliz Quiero que me arrastres En tus sueños de amor Ya le haces sentir tu calor En este mundo En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Solo de pensar Que un día no estarás Son tus ojitos Los que me iban a alumbrar Y es porque al amarte Yo siento una paz Nacimos en el 2004 Con las mejores mezclas 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 Y en el 2005 Seguimos Imparables Para 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 Para